Bienvenidos a mi canal de YouTube, Juan Manuel de Salud Zulina. Hoy hablaremos de un tema muy interesante. Las personas que le dicen, le apuesto que. Muchas personas a veces dicen, le apuesto que. Le apuesto a que yo me tomo esa cerveza mejor que usted. Le apuesto a que yo me pueda tomar más cervezas que usted. Le apuesto a que yo tengo mejor cabello que usted. Le apuesto a que yo tengo mejores muebles que los suyos. Le apuesto a que Colombia pierde hoy el partido. Le apuesto a que yo me pueda conquistar a esa muchacha. Le apuesto a que yo soy más popular que usted. Le apuesto a que mi familia es mejor que la suya. Le apuesto a que yo soy más estudiado que usted. En fin, siempre son con esa maravillosa frase de le apuesto. Le apuesto, le apuesto, le apuesto. Y cada vez, cada vez más dicen esa frase de le apuesto. Hombres y mujeres, no estoy diciendo solamente que sean los hombres. También las mujeres. Hay muchas que les dicen, le apuesto. Le apuesto a que yo me conquisto a esa caballero. Le apuesto, le apuesto a que mi cabello está mejor que el suyo. Le apuesto a que yo me veo más insinuidad con una falsita. Le apuesto a que yo soy la más popular, la más falsita. De todas las escuelas, de todo el colegio. Y también están diciendo esta frasecita también, a toda hora, que es la apuesta. Y usted, ¿cuántas veces no ha dicho la apuesta? Pregúntese. Una y mil veces, pregúntese. ¿Cuántas veces usted no ha dicho esa frasecita? La apuesta. La apuesta. Bueno, y espero que visitan mi canal de YouTube. Juan Manuel de Sanus Unida. Y un saludo para todos mis seguidores de la Latinoamérica y el mundo. deseándoles muchos éxitos, prosperidad y que logren siempre sus objetivos. Se les quiere, se les aprecia y se les desea lo mejor, porque sí se puede.